En la parte superior de la terminal terrestre de la ciudad, se puede observar una jauría de perros, que hacen de este lugar un sitio de estadía. Es lamentable encontrarse con este cuadro, sobre todo siendo un lugar de entrada y salida de cientos de ciudadanos. Para las personas que viven a diario en este sector, observar esta escena en la que se escuchan ladrillos, peleas entre perros y en la que los transeúntes deben tomar otra ruta de acceso al terminal, debe existir un albergue que acoja a estos animales. Pues me parece algo mal porque la gente ya tiene miedo de pasar por la parte de acá, por temor a ser atacados, a ser mordidos. Pues que sería bueno que se crie un albergue para que los perros, aparte de que no molesten a la gente, también puedan estar cuidados, porque también son seres vivos. Lamentablemente aquí en la ciudad de Tulcán no ha habido hasta hoy una guardería para que se preocupen de los perros callejeros. Usted ha visto que aquí en el terminal diariamente hay hasta 15, 20 perros, sí que están en el abandono, pero no ha habido autoridad o personas como en otras ciudades a donde haya guarderías permanentes para, en todo caso, los perros permanezcan ahí. Yo creo que en el municipio estaban tratando una ordenanza, pero eso debe ser prioridad, no solo para aquí al terminal, sino para toda la ciudad de Tulcán. Carmen Gualagán es una vendedora ambulante que se encuentra todas las mañanas en las afueras de la unidad educativa Vicente Fierro. Siempre que ella llega a vender sus papas con concho a los estudiantes, se encuentra con estos animales deambulando por este sector y ya nos cuenta que días atrás uno de estos perros estaba con rabia. Por lo que nosotros vendimos aquí hace unos 20 años. ¿Y qué pasa? Que vienen, se ensucian y no vale por lo que viene la gente a comprar. Sí, justamente una vez vino por aquí un perrito de esos boxe, creo que de esos grandes, y andaba echando babas y de pronto nos vaya a morder, o a los estudiantes. Entonces, eso sí sería bueno que se preocupen de los perritos. Entonces, yo le pediría al señor alcalde que se vea para los perritos, que no deben andar porque andan como unos 20, 15 por aquí por Vicente Fierro. Imágenes de Stalin Martínez, Jorge Revelo, El Informativo.